En las vastas y tranquilas montañas del Parque Nacional de la Gaspesia, al norte de Quebec, un solitario grupo se aferra a la vida. En el pasado, las manadas ascendían y se extendían hacia el sur, hasta el actual estado de Nueva York. Pero el año pasado, los últimos 150 ejemplares se quedaron aislados aquí, en la península de Gaspe. Este año, solo quedan 100. Son los últimos supervivientes. Los renos de la Gaspesia son genéticamente diferentes de otras manadas. Son escasos y singulares, y si no se hace algo pronto para mejorar su viabilidad, podrían desaparecer para siempre. Los renos pueden culparnos a nosotros. Al talar demasiado bosque, hemos destruido su hábitat, permitiendo que las especies depredadoras los maten. Los renos comparten ahora estas montañas con un número creciente de coyotes y osos negros. En primavera, estos depredadores persiguen a los renos hasta las cumbres para atacar y devorar a los recién nacidos. Hay unas 50 hembras en la manada. Casi todas han tenido crías esta primavera. Pero en los cinco meses posteriores, todas menos dos han sido atrapadas por estos depredadores. Las restantes, ahora de cinco meses, están lejos de estar a salvo. Pronto tendrán que enfrentarse a su primer implacable y despiadado invierno. La época de reproducción acaba de terminar y varias hembras están preñadas. Los conservacionistas tienen la esperanza de que estas crías tengan más suerte cuando nazcan en primavera. La última manada. Desde que los europeos llegaron a Norteamérica, el territorio del reno, o caribú, ha retrocedido de manera constante. Ahora lo único que les queda son las montañas más altas de la península. En la Gaspesia esto es lo único que tienen esas manadas que una vez se extendieron por el norte de Estados Unidos hasta las orillas del río San Lorenzo. En 1937, cuando solo quedaban unos pocos miles de renos, el gobierno de Quebec intentó proteger parte de su hábitat creando el Parque Nacional de la Gaspesia. Pero fuera del parque, la caza ilegal del reno continuó hasta 1949. Ese año se prohibió por fin en toda la península de la Gaspesia. Hoy los límites del parque incluyen un poco más de 800 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los 100 miembros de la última manada no permanecen dentro de esta zona. Los renos se trasladan a grandes áreas de tierra sin protección. Las montañas Chick-Choc y las McGarrigals son la espina dorsal del Parque Nacional de la Gaspesia. Juntas forman una de las mayores cordilleras del nordeste. La nieve se acumula aquí a más profundidad que en ninguna otra parte de la provincia y la temperatura es 8 grados más fría de media que en el resto de la región. Para encontrar un clima como este, en otra parte, tendríamos que ir al menos a mil kilómetros más al norte. Antes de que desembarcaran los primeros europeos, los pueblos de las primeras naciones Mi'kmaq vivieron aquí con los renos durante miles de años. Fueron los Mi'kmaq quienes pusieron nombre al caribú. La palabra proviene de su término salibú, que significa el que araña la tierra en busca de alimento. Aquí arriba, en las cumbres, el reno tiene que excavar la nieve barrida por el viento para conseguir su principal fuente de alimento en invierno, el líquen. A esta altitud, la nieve a menudo forma una costra o incluso se convierte en una capa de hielo. Debido a ello, los renos tienen que invertir cada vez más energía para obtener una escasa cantidad de alimento. Cuando las condiciones se vuelven tan difíciles, los renos se internan en las profundidades del bosque. Los líquenes también crecen en los troncos y ramas de los árboles maduros de hoja perenne, donde los renos pueden encontrarlos con mucha facilidad. Pero incluso entre los árboles no es seguro que sea fácil. A esta altitud, la gran humedad puede cubrir los árboles y el líquen que crece en ellos, con una espesa capa de hielo y escarcha. Para poder sobrevivir al largo invierno sin morir de hambre, los renos tienen que encontrar árboles con líquen al que puedan llegar sin hacer demasiado esfuerzo. Requieran enormes cantidades de líquen durante toda la estación fría. Cada animal necesita casi 5 kilos al día. Pero los renos se enfrentan a un grave problema. El líquen que los mantiene vivos, del que depende la manada, solo crecen los árboles de hoja perenne a partir de los 70 años. Casi todos los árboles maduros de la península de la Gaspesia se talaron. El bosque acaba de empezar a crecer de nuevo y harán falta décadas para que vuelva su fuente de alimento. Las zonas abiertas donde el bosque está volviendo a crecer son un hábitat idóneo para el alce y su número está aumentando. Cuando esta creciente cantidad de alces va muriendo, sus cadáveres alimentan a un mayor número de coyotes y osos negros, que son los depredadores del reno. Al talar tantos árboles, no solo hemos destruido la fuente de alimento de los renos, sino que hemos aumentado el número de depredadores. La amenaza a la que se enfrenta el reno es una espada de doble filo. Finales de febrero. Las hembras de reno también tienen astas, aunque menos impresionantes que las de los machos. Sin embargo, debido a que la mayoría de los machos ya han cambiado la cornamenta en esta época del año, las hembras tienen una ventaja. Además de tener que escarbar en el hielo para encontrar alimento, los renos a menudo tienen que enfrentarse a otros miembros de la manada que intentan aprovecharse de los agujeros que otros acaban de abrir. Las astas le permiten a esta hembra preñada ahuyentar a otros renos para poder reclamar los mejores lugares para alimentarse y almacenar la valiosa energía que proporcionan. Un ternero como este no podría vivir solo en invierno. La madre ayuda a su cría a descubrir el entorno y lo guía hacia los lugares seguros donde pueden hallar alimento. A veces, una madre abre un lugar de alimentación y se lo deja a su cría para que el pequeño pueda ahorrar energía. Para honrar la resistencia de esta madre reno, pongámosle el nombre de Salibú, la que araña la tierra en busca de alimento para ella y su cría. Finales de marzo. Para cuando retorna la primavera, los renos han abandonado el bosque y han vuelto a las cumbres peladas. En algunos lugares, la nieve ya se ha derretido y los renos pueden alimentarse sin tener que escarbar en la tierra. La cría de Salibú ya tiene 10 meses. Fue el único ternero de la manada que sobrevivió al invierno el año pasado. Salibú se quedará con él otros pocos meses y le dejará cuando nazca su siguiente cría. Para producir leche de buena calidad, Salibú necesitará alimentarse de toda fuente disponible de minerales. Las astas caídas que se esparcen por la tundra alpina contienen nutrientes demasiado valiosos para desperdiciarlos. El crecimiento cada año de nuevas cornamentas requiere una considerable cantidad de energía. Esta manera de reciclar traspasa esa energía de una generación a la siguiente. Hay un orden jerárquico en la manada y cada animal tiene que estar dispuesto a defender su rango cuando sus zonas de alimentación se ven amenazadas. Los miembros de la manada que todavía no han perdido las astas aún tienen una ventaja sobre los demás. Pero no siempre. A últimos de mayo, las hembras preñadas parten solas para dar a luz en escondites seguros. Han sobrevivido al invierno y pronto la temporada de crecimiento y abundancia volverá para los renos de la gaspesia. Tras dar a luz, las hembras vuelven con sus crías para unirse a la manada en las cumbres. Principios de junio. Mantenerse juntos en un grupo durante esta época es vital. Cuanto más alerta estén, más posibilidades tienen de detectar y evitar a los depredadores. Es el grupo el que protege a los recién nacidos de la manada. Gracias. 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 Las crías han llegado justo cuando esta fuente de alimento recién brotada está preparada para ellos. No es solo el momento oportuno, es vital para su supervivencia. El líquen, sin el que los renos no sobrevivirían al invierno, es relegado al estatus de guarnición en verano. En esta época del año, una gran variedad de plantas brotan de la tundra alpina en las cumbres. Este nuevo alimento ayuda a las madres a producir leche de buena calidad. La leche del reno contiene un 20% de grasas, lo que la convierte en una de las más ricas de todos los mamíferos. Con una dieta también adaptada, las crías duplican su peso en dos o tres semanas tras el nacimiento. Su rápido crecimiento no es un accidente. Tienen que hacerse veloces y ágiles en el menor tiempo posible. Es una cuestión de supervivencia. La leche del reno contiene un 50% de grasas, lo que la convierte en un 50% de grasas, lo que la convierte en un 50% de grasas. Esta vez, los renos han divisado al coyote antes de que fuese demasiado tarde, y las crías están fuera de peligro. La suerte también juega un papel. Si una hembra diera luz un día con este tiempo, pondría en peligro la vida de su cría. Pero estos pequeños renos ahora son lo bastante mayores para soportar estas condiciones, y para ellos, la lluvia helada en la espalda es solo una extraña sensación nueva a experimentar. La madre reno distingue a su cría de las demás por el olor. Durante los primeros días juntos, olfatea a su pequeño constantemente para reforzar su vínculo. Siempre está muy atenta a las necesidades de su cría, pero tiene muy poca paciencia con las de otras madres si se acercan demasiado. Con buen tiempo y con malo, los renos pasan la mayor parte del día en busca de alimento. Muchos animales migran al norte y al sur, pero el reno de la gaspesia hace sus movimientos estacionales cambiando de altitud. Pasarán la mayor parte del invierno en las zonas más bajas de las elevaciones boscosas, y en verano, volverán a subir a las cumbres cubiertas de tundra. Al repetir estos viajes, siguen los mismos senderos usados por generaciones de renos antes que ellos. En este día lluvioso de principios de junio, se ven 16 terneros en la montaña. Es la única vez que sabremos cuántos podrán estar a salvo de los osos y los coyotes. Mediados de agosto. Y aquí está el pequeño decimoséptimo. La nueva cría de Salibú. Como los otros en la manada, ahora tiene dos meses y medio, y su madre le permite alejarse un poco más. Al sobrevivir hasta esta edad, el reno ha aprendido a permanecer alerta, y es capaz de evitar a los depredadores. Por lo tanto, las probabilidades de la cría de Salibú son buenas. Ha crecido fuerte y robusto, y puede correr lo bastante rápido como para escapar. El cuerpo de Salibú está cambiando poco a poco en las semanas posteriores al nacimiento de su cría. Le ha crecido una cornamenta nueva, y el denso pelaje de invierno ha sido reemplazado por el más ligero del verano. La cría se alimenta ahora de las plantas de las que pasta la manada. Pero su madre continuará alimentándolo de vez en cuando hasta que cumpla un año. Pero mientras el pequeño crece, irá mamando cada vez menos a menudo. Durante la última semana, la única cría vista en la montaña ha sido la de Salibú. ¿Dónde están las otras 16? Esta cumbre es solo una pequeña parte del territorio de los renos. Con suerte, no se repetirá la matanza del año pasado, cuando los depredadores atraparon a casi todas las crías. Durante la mayor parte del verano, los machos maduros se mantendrán lejos de las hembras de la manada. Hoy, el grupo en la montaña está compuesto por Salibú y su ternero, otras pocas hembras y algunos machos jóvenes. Son las hembras las que guían los movimientos de la manada, eligiendo lugares que son seguros. Las cosas son diferentes para los machos maduros. Como tienen poco que temer de los depredadores, seguían solo por su deseo de encontrar el mejor alimento disponible. Para poder hacerse fuertes y grandes, y producir astas impresionantes para la época de la reproducción, deben comer el mejor alimento que puedan encontrar. De vez en cuando, los machos se unen al grupo de las hembras. Pero no son siempre bienvenidos. La nueva cornamenta de los machos no es útil para ellos en estas pequeñas escaramuzas. Mientras crece, aún es demasiado frágil para resistir el tipo de combate que veremos más tarde, durante la época de celo. Las hembras viven unos 15 años. Los machos raramente superan los 10. Los machos son físicamente capaces de reproducirse cuando cumplen los 18 meses, pero es extraño que se les permita el acceso a las hembras para procrear antes de los 4 o 5 años. Ningún macho de este pequeño grupo tendrá lo necesario para convertirse en el macho dominante en el período de celo de este año. Las probabilidades de que alguno pueda parearse son muy escasas. Sin embargo, tendrán su papel en los sucesos que rodean a la época de reproducción. Como los patitos feos, aprenden manteniéndose cerca y observando a los machos dominantes. Principios de septiembre. Durante los últimos días, los grandes machos han mudado la mayor parte de la gorra que cubría sus crecientes cuernas. Las astas de las hembras y de los machos jóvenes aún no han crecido por completo. Pero dentro de un mes, todos los renos tendrán unas hermosas cuernas nuevas. La muda de la borra que cubre sus astas es un suceso importante en el ciclo anual de los machos. Ya han empezado a comportarse de manera diferente. Comienzan a adoptar posturas y a medirse unos a otros peleando. Con el primer centro de la borra que cubra sus pies a toda la medida. Para que propongamos los que cubre susbros. Los pezones de septiembre. En los lugares, todos los niños se hacen un desastre. LOS PAS DE VOTER VAS. Los pezones de septiembre. Pues las de las dos cuajas. PAS DE EXIGENSE Gracias por ver el video. 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 Cuando el otoño se instala en la gaspesia, los renos se vuelven cada vez más activos. La época de la reproducción se está acercando. Gracias por ver el video. Finales de septiembre. Los machos más grandes están en excelente estado. Han engordado unos 20 kilos desde primavera y sus cuellos son ahora el doble de gruesos de lo habitual. Durante el periodo de celo, los machos orinan en sus patas traseras. El olor de esta orina cargada de feromonas en su pelaje atrae y estimula a las hembras. Tras permanecer en silencio durante el resto del año, los machos más grandes anuncian ahora su presencia sin cesar. En los días que siguen, dejarán de alimentarse casi por completo. Su único objetivo será aparearse. Ahora el macho dominante en la zona tiene a varias hembras. El grupo incluye a Salibú y a su cría y, felizmente, a otras crías de reno que también han conseguido evadir a los depredadores. Los pequeños permanecen cerca de sus madres y tratan de mantener una rutina en medio de las actividades del celo. Las atareadas madres también continuarán permitiendo a sus crías mamar en ocasiones. Los pequeños renos han estado juntos de vez en cuando desde que nacieron. Ahora están reemplazando sus juegos por un comportamiento más agresivo. Los renos son animales sociales y tienen que aprender a respetar el espacio vital unos de otros. Los terneros también tienen que dar cabida al comportamiento del ruidoso macho dominante. Salibú! 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 Varios machos jóvenes vagan alrededor del perímetro del grupo del macho dominante. Pero si uno de ellos se atreve a acercarse demasiado a las hembras, el amo del grupo pone pronto las cosas en su sitio. Solo los machos más grandes dejarán de comer durante esta época. El resto continúa alimentándose para empezar a acumular una gruesa capa de grasa para el invierno que se aproxima. 3 de octubre Unas pocas hembras han empezado a ovular y sintiéndolo, el macho dominante está muy excitado. 2 de octubre 2 de octubre 2 de octubre Salibú está una vez más preparada para aparearse. Salibú está una vez más preparada. El encuentro es breve, pero unos pocos segundos es todo lo que se necesita para sellar el destino de la hembra para el próximo año. 7 de octubre. El grupo de hembras del macho dominante ha seguido aumentando. Hoy hay unos 67 renos en la montaña. Más de dos tercios de todos los renos de la gaspesia se han congregado en un solo lugar. Aunque hay unos cuantos machos grandes en la manada, el macho dominante es el único que se ha apareado hasta ahora. Reina supremo sobre los otros temerosos. Su lugar en la cima del orden jerárquico está bien establecido y ninguno de los otros se atreve a desafiarlo. Pero eso no impide al macho ocasional probar su determinación. Entre los renos, los machos alcanzan la madurez sexual cuando se encuentran los niños. Sus cuerpos se vuelven grandes y fuertes y sus cuernas impresionantes. La duración de la vida sexual de un macho es menos importante que el número de retoños que sea capaz de producir durante su corto tiempo a la cabeza de la manada. La duración de la vida sexual de un macho es menos importante que el número de retoños que sea capaz de producir durante su corto tiempo a la cabeza de la cabeza. En una semana, la mayoría de las hembras ha sido fecundada. El macho dominante ha consumido tanta energía que las reservas corporales de grasa que acumuló durante todo el verano están casi agotadas. Se enfrentará al duro invierno que se aproxima en un estado de extenuación, pero habrá desempeñado su función natural. Las hembras de la manada están ahora preñadas y sus terneros nonatos portan los genes del macho más grande, más agresivo y más fuerte. La mayoría de los otros machos tendrán que esperar al menos otro año antes de poder aparearse. Sin embargo, unos pocos podrían tener antes una oportunidad. Las hembras que no están fecundadas ovularán varias veces. Al ir pasando los días, la fuerza del macho dominante empieza a decaer y los más tenaces entre los machos inferiores puede que consigan aprovechar la oportunidad. Pero por ahora, el macho dominante aún es el rey y los patitos feos tendrán que conformarse con observar desde cierta distancia. La fuerza del macho dominante es el rey y el rey y el rey y el rey. La cría de Salibú y la mayoría de las nacidas este año han sobrevivido. Ellas compensarán la pérdida de los renos adultos muertos por causas naturales el año pasado, manteniendo la población al mismo nivel que el último año. Pero a pesar de ello, la supervivencia definitiva de la última manada no está ni mucho menos asegurada. Febrero. En la actualidad, biólogos de la universidad están iniciando un estudio en profundidad de los renos de la gaspesia. Creen que su proyecto es la última oportunidad para los renos. Durante los próximos tres años, rastrearán los movimientos de 44 individuos. Para hacerlo, deben atraparlos uno a uno y colocarle radiocollares. Es una operación complicada. Cada animal tiene que ser separado de los demás antes de disparar la rena. Para evitar lesionarlos, el piloto acorrala cada reno en una zona abierta con una capa de nieve amortiguadora. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Con la información conseguida, los biólogos tendrán más datos sobre la salud de los renos. Verán qué zonas utilizan más a menudo durante los meses críticos de invierno e identificarán los lugares donde las hembras dan a luz. Esta información ayudará a los poderes fácticos a decidir qué acciones deben tomarse para salvar a la manada. Pero el tiempo se acaba y los estudios, las decisiones de las políticas resultantes y su implementación no ocurrirán de la noche a la mañana. No hay ninguna duda de que los renos se enfrentan a problemas que nosotros hemos provocado al talar el bosque. A no ser que hagamos algo pronto para cambiar las cosas, está claro que no podemos esperar que la última manada sobreviva. Los renos son muy resistentes, pero necesitan bosques maduros para sobrevivir. Un bosque recién plantado requiere 70 años para empezar a producir el líquen vital. Las condiciones siguen siendo idóneas para los depredadores durante gran parte de ese tiempo y el coyote y el oso negro continuarán multiplicándose. Los renos de la Gaspesia fueron clasificados como una especie en peligro de extinción en Canadá en el año 2000. Ya entonces un equipo de recuperación planteó una serie de medidas, como el establecimiento de un programa de control de los depredadores. Los resultados fueron alentadores durante los primeros años, pero desde entonces la escasez de fondos ha limitado los esfuerzos por controlar a los depredadores y la población de renos una vez más ha empezado su decadencia. Ahora la esperanza es que el estrés impuesto a los renos durante el estudio sirva para ayudar a salvar a la última manada y que dentro de pocos años por fin sean capaces de prosperar otra vez. Es difícil imaginar estas montañas y este bosque sin los renos. Llevan aquí mucho tiempo. Cuando empezaron a alimentarse de líquenes a finales de la última era glaciar, ayudaron a fertilizar el suelo y fomentaron la aparición de nueva vida. Al retirarse los glaciares, fueron los primeros mamíferos que entraron en este nuevo mundo. Ellos son el espíritu y el alma del norte. Ojalá puedan seguir arañando el suelo en las vastas y tranquilas montañas de la península de la Gaspecia. La